¿Qué es el Paya Médicos de Viedma? Nosotros somos Paya Médicos de acá de Viedma. Estamos acompañando el Día Nacional de la Donación de Órganos. Estamos acompañando la actividad del INCUCAI. Y bueno, estamos acompañando este gesto de amor que donar es salvavidas. Así que bueno, estamos acá acompañando con Paya Médicos. Estamos haciendo un Paya Sol. Este Paya Sol se hace en todo el país. Los Paya Médicos de todo el país se reúnen el 30 de mayo a las 12 del mediodía en un cierto lugar del lugar donde son, donde están, para hacer esta actividad que se llama Paya Sol. Que consiste en hacer un sol para dar. Con un mensaje. Ese mensaje hace referencia al Día Nacional de la Donación de Órganos, Tejidos y Células. Cuéntanos, ¿cuál es la tarea que llevan adelante los Paya Médicos? Bueno, los Paya Médicos estamos haciendo intervenciones con dispositivo hospitalario. Dos días a la semana en el Hospital Sati. También durante este mes hicimos algunas intervenciones sobre el lavado de manos. Haciendo campañas, promoviendo el lavado de manos en algunas escuelas y jardines. Que bueno, quizá dentro de unos meses los retomemos. Porque han quedado muchos jardines con ganas de que vayamos. Y hay ciertas actividades como el Paya Sol. Que son organizadas previamente por toda la organización, la Asociación Civil Paya Médicos.